Alejo la pelota, pelea con Aguirreche, balón en profundidad de Aguirreche para Carlos Vela, la oportunidad para el mexicano, gol, 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 gol. Gol de la Real Sociedad, llega el segundo. La pelota suelta Carlos Vela, el disparo de Vela que no encontró porteriamente en la pelota, duda. El centro. Sigue Prieto. Más de Prieto. La pone Prieto. Buenísimo. Al segundo palo. ¡Salta Vela! Coralín Prieto. Y está genetizado. ¡Hadarijo! Y es será... Sevilla. Mira, mira, qué buena. Que se puede plantar Carlos Vela. Solo delante de la portería. Se mete dentro del área. Vela, Vela, Vela. ¡Vamos! ¡Gol! 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 Carlos Vela. Atención al mexicano que dispara. ¡Gol! ¡Gol! Buen pase para Carlos Vela. A ver, aquí está solo. Vaselina de Vela y el gol. ¡Acción! ¡Ahí está! ¡Soy peligro! ¡Gol! ¡Gol! El centro de Griezmann. Salta de cabeza. Prieto. ¡El remate! Dar un aprieto al córner. Balón que va a venir al punto de penalti. Está Carlos Martínez. Solo creo que queda suelto. ¡Curto a gol! ¡Gol! No, no vale, no vale. No vale, no vale. Sí, vale, sí, vale. ¡Gol! 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 La pena máxima Carlos Vela. Hacia el balón el mexicano bajo Palos Gorka. ¡ Le pega Vela! ¡Gol! 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 ¡De Carlos Vela! Recién ingresado al tercero. Estos juntos Illa Ramendi y Rubén Pardo, que es una demanda histórica casi de su afición en los últimos tiempos. ¡Gol! 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 ¡El primero del partido! ¡Gol! ¡De la Real Sociedad! De nuevo ha conseguido superar Gretman a Medel. ¡Qué bonita por segunda vez! ¡Ojo el balón para Vela! ¡Qué golazo! ¡Gol! Ahí va Carlos Vela, se mete en el área, le pega ¡Vela! Pardo puede probar el disparo, qué bueno le vio para Carlos Vela. ¡Gol! ¡Gol! ¡Va a disparar Carlos Vela! ¡Gol! ¡Perfecto el lanzamiento del jugador de Cancún! Balón para Xavi Prieto. ¡Ojo el esférico para Vela, le puede pegar Vela! ¡Gol! ¡De Carlitos Vela para la Real! Bueno pues ahí está la Real Sociedad intentando colgar esa pelota desde la izquierda, ha marcado el segundo. Balón para Vela, ¡Gol! 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 de la Real Sociedad. La pelota ahora para Zurutuza, el exterior de la bota. Zurutuza, remate de cabeza, gol. Que rompa hacia adentro Seferovic. Uy, qué bonito. Ahí va Carlos Belén, el mano a mano. Xavi Prieto en el lateral del área, el centro. Gol, 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 gol. Gol de cabeza. Ese pase a la red. Vamos a un partido de preclasificación de Champions, Jack. Y desde su terreno, 10 metros atrás de la mitad de cancha, se escapó Vela y ven de nuevo. La dar quieto a buscar el balón. Berleno adivina bien, el rebote lo dejó frontal. Para Vela, la pone para Vela. Ahora sí, carritos, ¿eh? ¡No! Íñigo como Miquel González para buscar el remate. Lanzamiento del Chori. ¡Sí! Toca Prieto. La pelota está dentro del área. ¡Hoja Vela! Griezmann en la frontal. Que vio en Griezmann para Vela. Sigue Vela, más de Vela. ¿Quién es otro? ¡Tómalo! Griezmann para Zalnoa. ¡El centro! Gol. Aparece entre Aguirreche y Griezmann. La pone Griezmann. Ahí va Vela en cara a Vela. ¡Remata Vela! ¡Gol! Markel, Markel juega con Vela. Vela en el área. Le pega a Vela. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Golazo! ¡Golazo de Carlos Vela! ¡Cómo está el mexicano! Más arriba. Bueno. ¡Ojo a Zaliprieto! ¡Vela! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Bien, ahora recortando a Carlos Vela intentando poner velocidad. ¡Gol! Griezmann la tiene de cabeza ahí. José Ángel, el balón al área. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Hay penalti que va a lanzar Carlitos Vela. Allá va con la zurda el mexicano. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Carlos Vela! Ha marcado de pego. ¡Gopardo la pone al hueco! ¡Es buenísima para Vela! ¡Qué golazo! Si hubiera buscado un remate picado buscando un palo en esa posición en el avistado. ¡Ojo, ojo! ¡Vela, Vela, 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 Vela! ¡Ojo, Vela! ¡Pierna izquierda! ¡Ahí va Vela! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Vela! Tuvieron sus momentos en la primera parte El balón, y gol, 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 gol ¡Gol! Antes lo decimos, antes marca la Real Ha tenido que... Yo creo que con nota además Yo creo que con nota no es fácil Después de una temporada ¡Ojo! Ha marcado la Real Sociedad en el último tiro Prácticamente A Bocajarro, entra El saque de esquina votado por Granero El remate, Carlos Pela, gol ¡Gol! ¡De la Real Sociedad! Al final el que recupera es la Real Con el saque de banda viene Carlos Pela Y el golazo de la Real Sociedad Para poner el empate Marca... Lo intenta Sergio Canales Balón abierto para el centro de Carlos Martínez Remate de cabeza y gol ¡Gol, gol, 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 gol! A pesar de que jueguen con dos puntas Aquí lo vemos precisamente Ojo, ojo Sabio Prieto Que pase le ha puesto a Bela Puede llegar el segundo Bela, 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 gol 못 es esa jugada Pero si con esa ambición que requiere el partido después del marcador Ojo Bela, gol Y más ahora Gol, 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 böl, gol, 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 gol Bela travel 2-1 Bela, gol, 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 gol favorite de la Real ¡Gol! 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 ¡Gol de la Real! Casi es imposible. Carlos Vela dispara. ¡Golazo! Para Canales, atención. Carlos Vela. ¡Gol! En el Ciudad de Valencia y contra el Levante. Otro equipo muy necesitado. Esta sería la jugada del 0-1. Tiene que centrar para que Iarra marque el tercero, el cuarto y definitivo. Lo marcaría, como decíamos, en el 39. Carlos Vela para cerrar. Salir tampoco Rulli. Iba a cortar diferencias. Carlos Vela con ese disparo en una jugada rara. Había tenido la oportunidad de Lustondo de marcar Cuellar. Maravilla. Si Maguartinez para Vela, no hay fuera de juego. Afran Escriba. Y eso que el partido comenzó bien para la Real Sociedad con el gol de Carlos Vela. Para un Getafe que había salido bastante... Apertura de Iarra para Oyarzaba, levanta la cabeza, mete al centro, Belagol Ahora dentro del área, va a sacar la pelota José Ángel, mal despeje del lateral, tiene que venir ahí Uy, 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 el regalito y el gol, 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 gol Belagol se aproxima al área rival, sigue Carlos Vela, que bonita la pared, colapó Salida de Arrauki, se queda otra vez a media salida, la vaselina para hacer el segundo Hay tres jugadores de la Real dentro del área, gol, gol, gol Juan Miedenovo con Canales, el centro de Canales, ojo al error y el gol, gol, gol Atención, el balón para Vela, 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 gol, 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 gol Calditos Vela, lalolo, Calditos Vela, lalolo, Carlos Vela, lalolo, carditos Vela, lalolo, carditos Vela, lalolo, carditos Vela, olvidar, caer y vecinos Smart 봤 «con räps' 2. Klein golden olive toys»